El nuevo disco de BTS ha resultado ser todo un éxito alrededor del mundo y, en una reciente transmisión en vivo que RM hizo en V-Live, el idol habló detalladamente sobre el significado de cada canción de Map of the Soul. Persona, un álbum que está inspirado totalmente en el Army, RM está consciente de que vivimos en un mundo en el que la mayoría de las personas suelen ignorar el significado de las canciones y se enfocan en otras cosas al escucharlas, es por eso que nació su necesidad por compartir con sus fans que hay detrás de Map of the Soul. Persona, intro, Persona RM se propuso que intro. Persona sería una canción llena de rap y se convertiría en su solo, le costó mucho trabajo grabarla ya que su garganta estaba un poco lastimada después de los conciertos que BTS ofreció. El idol está muy orgulloso de su trabajo en esta canción y desea poder cantarla en vivo ya que significa mucho para él, te podría interesar, BTS colaborará con Billie Sillis. El idol reveló que en realidad él quería que se llamara Epoema para cosas pequeñas ya que sentía que el nombre que oficialmente tiene esta canción no representa totalmente lo profunda que es en realidad. También confesó que J.P.S. no se sentía muy seguro respecto a su parte de rap por lo que le pidió ayuda para perfeccionarlo. R.M. agradeció a Melanie Fontana por ayudarles con la letra y a hacer los coros en su presentación en SNL. Microcosmos Microcosmos es una canción muy especial para R.M. y está seguro de que sus fans van a alucinar cuando la escuchen en vivo. El idol confesó que esta canción habla sobre el universo de BTS y también fue dedicada al ARMY, Make It Right al igual que Boy With Lu, R.M. cree que Make It Right es una canción ideal para escuchar mientras manejas. El idol agradeció a Ed Sheeran por colaborar junto a ellos y reveló que al inicio tenían la idea de que Make It Right subiera letras en coreano, pero fue el músico británico quien les pidió que la canción se quedara así y que todos participaran en ella. Home con mucha pena, R.M. confesó que, Home es el ARMY, ya que son ese lugar al que ellos pueden regresar siempre. Namion explicó que en realidad, todas las canciones de Map of the Soul, Persona están unidas entre sí, este álbum te enseña a amar las pequeñas cosas que son parte del universo y como este, se convierte en su hogar, Yame Bu R.M. confesó que Yame Bu es una canción que lo pone muy triste, en especial la parte en que Jung, Spook, canta por favor, dame una oportunidad. Namion siempre pensó en esta canción como si se tratara de un juego en el que al final mueres y debes volver a comenzarlo todo. El tuvo la idea de que solo participaran Jin, J.S.P. Jung, Spook y el resultado le encantó. Dionysus según R.M., la persona que se adentró en la lucha por encontrarse a sí mismo finalmente se convirtió en Dionysus, el idol confesó que no se sentía listo para escribir su parte de rap, por lo que J.S.P. y Suga fueron a su rescate y lo hicieron de maravilla. R.M. agradeció a los miembros de BTS por todo su esfuerzo plasmado en The Map of the Soul. Persona, prometió que seguirá trabajando muy duro y dará lo mejor de él durante sus presentaciones en vivo. Lex Blockades, White.